¿Eso ahora es el hielo? El hielo, el hielo ¿Duramos ir a aquí? ¿Duramos ir a aquí? ¿Duramos ir a aquí? ¿Está ahí? ¿Ehh, ¿Lasga? ¿Y ahora es en lasga? ¿No te llamaron? ¿Y ahora? ¿Qué haces? ¿Eso no es aquí? ¿Eso es aquí? ¿Eso es aquí? ¿Ahora es aquí? ¿Só y aquí? ¿Hay algo? ¿No? ¿Ahora es aquí? ¿Estas en el hielo? 19, 19, 19, 19 19, 19 19